Vamos a apostar al famoso juego de los trilers. ¿Qué consiste en lo siguiente? Hay dos cartas iguales, en este caso de dorso rojo, y una diferente, que es la de dorso azul. Y el juego consiste en perder la carta diferente entre las dos cartas iguales. Por cierto, la carta diferente además es el 3 de corazones y las dos cartas iguales son los comodines. De tal manera que para que sea aún más sencillo voy a colocar la carta diferente al revés entre las dos cartas iguales. De tal forma que aunque te mare conmoviendo los comodines, es muy sencillo saber dónde está la diferente. ¿Por cuál apostarías? Por la del medio y ganarías, porque todo el que apuesta por la magia siempre gana. Pero si hubieses apostado por esta también ganarías, porque todo el que apuesta por la ilusión siempre gana. Y si hubieses apostado por esta también ganarías, porque el que apuesta por Antonio Romero siempre gana. Siempre gana el que apuesta por la magia y la ilusión de Antonio Romero. Gracias. 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 Gracias.